¡Suscríbete al canal! ¿Qué cosas creemos que se repite mucho en toda la serie de Call of Duty? Vamos a tratar de concentrarnos obviamente porque la idea es que nos vaya bien Pero a medida que vamos avanzando por el juego, por la partida Vamos a ir conversando qué cosas no nos gustan mucho En mi opinión, creo que algo que se repite mucho en el Call of Duty en general En los multiplayers, es que los mapas en general son muy abiertos Y tienen muchas salidas y entradas, ¿cierto? Haciendo que la mayoría de las partidas sea constantemente correr en distintas direcciones Intentando que no te aparezca alguien por la espalda, o por el lado, o por el frente Porque pueden aparecer prácticamente por cualquier lado Y tratar de evitar eso moviéndose constantemente, como les digo Y en este caso creo que eso le quita un poquito de táctica al juego, ¿cierto? Como que lo deja en un modo donde el juego es prácticamente un deathmatch Es como cada uno por su cuenta Lo de team deathmatch no tiene mucho, ya que entre nuestro equipo no nos ayudamos prácticamente en nada Es simplemente que nuestro equipo sea más bueno matando enemigos que el otro Pero ayudarnos no es mucho Así que la parte como de táctica del juego En realidad no, no Estoy jugando pero pésimo Pésimo, pésimo De repente es divertido Hay mapas que me va súper bien Y hay otros mapas que realmente me da muy mal Como que Varía bastante Y no sé a dónde quedó este Se escondió, subió, subió Ahí está Algo recuperamos, ¿cierto? ¿Qué es esto? Una escopeta So fake la escopeta Como que no Era para encontrárselo realmente diferente ¿Y aquí? ¿Dónde puede haber? Siempre hay alguien acá Siempre Ah, era un amigui Los gráficos en este momento están en alto No en extra Lo juego en extra siempre Cuando no estoy grabando, streameando Pero cuando estoy grabando lo dejo en alto Para que los FPS se mantengan cómodos Sobre todo en un shooter Y si estamos jugando en multiplayer Nos importa que el juego corra bien, ¿cierto? Así lo más fluido posible Y que no nos vayamos aquí al laggeado En un momento que estemos disparando Alguna explosión Así que eso es importante El juego corra bien de todas maneras Gráficamente Es lo mismo que cualquier carotidro Es otra de las cosas que se repite Realmente no tiene una gráfica Que uno pueda decir Oh, esto es realmente nuevo No, sinceramente no tiene una gráfica Ah, ¿qué pasa? No tiene una gráfica muy, muy impresionante Es buena Sí, se ve bien Y corre bien el juego Así que Más que eso no pido en realidad Critico eso sí Que la gráfica en general Es muy parecida a la de todos los Call of Duty Pero Una gráfica que es bastante buena Así que no No es algo que sea un contra para mí En lo general Algunas personas sí Prefieren ir a jugar Battlefield ¿Cierto? Y tener esos gráficos que Realmente te envuelven en la partida Y entretenido A mí me gusta decir Tener un sonido tan bueno Como el del Battlefield Con gráficos que lo acompañan Y realmente es como un simulador O semisimulador de guerra Y no encuentro a nadie hace rato acá Así que siento que lo único que estoy haciendo Es perder el tiempo Oh, bien Mal Reglas de supervivencia Call of Duty Nunca te pongas a cargar Apenas de entrar a un lugar Es obvio Bueno Vamos a tratar que nos vaya mejor Y que no nos atrapen así ¿Quién disparó acá? Pero no sé si fue a mí o no Enlace de satélite activado A veces me gusta más jugar Deathmatch O me gusta más jugar Esto ¿Qué fue eso? Una cámara Había como una mina Detectado satélite enemigo Para hablar un poquito del single player Aunque no va mucho al caso Ya que estamos criticando un poquito más Lo que es el multiplayer Puedo decir que la campaña está muy entretenida Como siempre Obvio Es una película de Hollywood Es decir No es nada realista Obviamente matamos a todo un ejército Nosotros solos Y Escuático y todo Pero No es realista para nada Obviamente Pero eso es característico De Todo Call of Duty ¿Cierto? Y Bueno Es una de las cosas que nos hacen jugarlo Yo creo Detectado satélite enemigo Vamos Tenemos perro Vamos Tenemos perro Vamos Dos kills más Y tenemos el último Vamos 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 Uno más cabros Por favor Por favor Se los pido Nunca lo he sacado Me inspiró el video Me inspiró No No Me lo quito Ya Esta es una de las cosas más emocionantes de Call of Duty Los kills ¿Cierto? El conseguir muchos kills Y conseguir ese como skill Tele Que Que todos quieren conseguir Y entre más kills uno consigue Más tele se pone Y más cuático Y Y mata todo el planeta Ya Eso es lo que queremos en este momento Y estoy nervioso Porque En cualquier momento pasa El factor Call of Duty Me aparece alguien En cualquier dirección Sin esperarlo Uh Uh Lo tenemos Maniac Maniac No Me mataron Pero aún lo tengo 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 Y mi perro sigue haciendo kills So Maniac ¿Qué es esto? No sé cómo activar el Maniac ¿Qué es el Maniac? No tengo idea que es el Maniac tampoco Que caiga Que caiga Uh Va a caer arriba ese techo Por favor Que no caiga arriba El techo No No ¿Dónde está? No Está arriba del techo No puede ser Esto es lo más fail del mundo Y terminó la partida Y no lo usé Cabros Les juro que me siento tan feo Pero al mismo tiempo tan bien Un sentimiento muy extraño Pero Bueno Ganó nuestro equipo Salí tercer lugar No me fue mal Si hubiera usado el Juggernaut antes Seguramente hubiera ido Porque como que te transforma ahí en un guerrero puro knife A puro cuchillo Y matá y matá y matá y matá y tenés que ir corriendo matando a todos Pero Bueno Cosas que pasan Jugamos una partida recién Y la vamos a dejar ahí porque No sé Como que creo que con eso ya podemos dar una opinión y crítica Respecto a lo que es el multiplayer Mala experiencia que tengo durante el juego Y lo que les puedo decir es que Call of Duty sigue siendo Call of Duty En general en todo Algo entretenido es que Mejoran algunas cosas como Yo creo Más jugabilidad, ¿cierto? Cada vez más fluido el juego Y eso es algo entretenido En general Se mantiene la buena calidad de Call of Duty Pero obviamente con esa monotonía Que ya llevamos viendo por muchos años Creo que es un juego que Todo el mundo va a querer Es decir La mayoría de la gente que quiere un buen juego De consola o computador Y quiere elegir un shooter Va a decir Battlefield o Call of Duty Y ahí está la diferencia Call of Duty es un juego rápido De acción Y De reflejos Eso es Call of Duty No es un juego en equipo Que a menos que Te ponga a jugar con un clan Es decir Si quieres llegar a jugar algo táctico No vas a jugar Call of Duty A menos que Te quieras juntar con un clan Y realmente ir a eso Si quieres un juego casual Y táctico Obviamente va a ir a jugar Battlefield Y yo creo que son las dos mejores Opciones de shooter En este momento Así que Esa es mi opinión Call of Duty Un juego rápido Y de reacción Battlefield Que ya vamos a hacer un video de eso Un juego más táctico Para la gente casual Cuídense mucho Mi nombre es Sebastián Más conocido como Geico State Tudú 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 Gracias.